Acaso pensabas Andante a ver las lluvias En medio de los dos Viste nunca Quería su paraíso Y los prodigios Algo de blanca Algo de paz Ese único Tomarte en serio Imagino Que siempre hay un reino Para destorar Y luego Olvidar el cuerpo Pero alguien vivió Alguien lloró Realidad y ficción Es un absurdo diseño De pensamientos No es no Siga sin dirección Nadie perturbará Para tus sueños Y la esperidad Toda esta luz De todo Es guiñador Es guiñador Perdón Pero alguien vivió Alguien lloró Realidad o fusión No podrá No podrás Tenar Sin tú No me hicieron No podrás Hacer Tu Ingestión Sin sobresalos ¿Acaso pensabas Sentarte a buscar La tuya En medio Oído Los sueños Desde tu cama Es un absurdo diseño Es un absurdo diseño Es un absurdo diseño Imagino Que siempre hay un reino Para destornar Y luego Olvidar el cuerpo Pero alguien vivió Alguien lloró No olvidar Sin inflexión No podrás Meter tus manos En el trinicero No podrás Vaciar Tu Cargador Sin sobresalos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy desafiando el tiempo, ya ves mi transgresión. Es procurar tenerte, el cielo entiende que es mi obsesión. Estás llegando a un límite del desierto, al menos hoy. No parece, no parece tan fuerte encontrarme en cualquier lugar. Y ya lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. Y ya lo sabes, nada es casualidad. Como un altar de sacrificios, solo meterme en tu ritual. Y descifrar tu enigma, tal vez no hablar de más. En silencio no es tiempo perdido, sueles encontrarme en cualquier lugar. Y ya lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. Más, más, más. Más, más. Más, más. Desafiando al ritón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda una noche es balsamado Colqué las mismas caras una y otra vez Vení por mi cerebro aprisionado En una trama volcada Quizás te va a tomarme una revancha Aún tenemos cuentas que saltar Deslizaré mi junio por tu espalda No existes, no existes, no existes No existes, no existes Como un extraño fin nervioso Arojo palabras Esto es contra la paz No existes, no existes, no existes No existes, no existes, no existes, no existes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si estás oculta, ¿cómo sabe quién eres? Me amas a oscuras, duermes en vueltas redes. Signos, en paz y segura, bajo una luna hostil. Signos. 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 De pronto, hasta los tijos bajo el agua. Si algo cedes, calmaré tu isberia. Con los dientes, rasgaré tus medias. Sin nos, parte insegura, bajo una luna hostil. Sin nos, sin nos, uniendo misuras, figuras sin definir. Sin nos, parte insegura, bajo una luna hostil. Sin nos, parte insegura, bajo una luna hostil. Sin nos, parte insegura, bajo una luna hostil. Sin nos, sin nos. Sin nos. Sin nos, parte insegura, bajo una luna hostil. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.